En el centro del Valle nuevamente se presenta un caso de suicidio. En esta oportunidad se presentó en el municipio de Bugalagrande, donde una menor de edad perdió la vida. En la mañana del domingo, en el municipio de Bugalagrande, se registró el hallazgo del cuerpo sin vida de una menor de 17 años hacia las 10 y 50. La menor de edad residía en la invasión de la carrilera sector de la urbanización Alejandría. Es un hecho lamentable, donde el hermano encuentra a su hermana suspendida en la habitación con una sábana, al verificar y lógicamente corroborar por nuestro personal de infancia y adolescencia, el acompañamiento por las diferentes entidades a esta familia, desafortunadamente se presenta este caso y el deceso de esta persona por esta situación. Actualmente, desde la Policía Nacional se investiga los posibles motivos de esta decisión fatal. Es importante manifestar que este trabajo se viene haciendo, ya se está realizando, articuladamente con las instituciones educativas, estamos llegando a las instituciones educativas donde tenemos un contacto directo con estos niños y niñas y adolescentes, manifestándoles diferentes capacitaciones para que no puedan o no sucedan este tipo de hechos.